como siempre con temas de actualidad y por eso la tenemos en línea a Isabel Quintero, ella es gerente de marketing de contenidos de Vibrand. Vibrand es, yo le digo Vibrand y después ella me dirá a ver si lo pronunciamos así o no, pero bueno, es una billetera digital. Buenas noches Isabel, ¿cómo estás? Acá Laura Ojeda y toda la audiencia de comedios te escuchamos. Hola Laura, saludos a toda la audiencia, muchas gracias por la invitación y por darnos este espacio para hablar de un tema que en lo particular me parece fantástico. Por supuesto, y a los argentinos hablas de dólares y ya nos brillan los ojos, ¿no es cierto? Sí. Por eso, Vibrand es una billetera digital que justamente lo que hace es trabajar con dólares digitales, ¿no es cierto? Es correcto. Bueno, te hablo un poquito de la historia de Vibrand. Bueno, yo le digo Vibrand que es como se pronuncia en inglés. Me imaginé que era Vibrand, pero... Pero está bien si le dices Vibrand, no hay problema, es al final lo mismo, es Vibrante, esa es la historia del nombre, ¿no? Que sea Vibrante, que sea algo llamativo y de uso importante. Entonces, bueno, Vibrand es una billetera digital, como decías, que fue desarrollada sobre la red de Stellar, que es una blockchain muy similar a la de Bitcoin y a la de Ethereum. Y, bueno, nació para específicamente dar respuesta a la problemática de la Argentina con respecto a, bueno, la fluctuación fuerte de su moneda. Y, bueno, ya no tengo que explicarte mucho por lo que han tenido que pasar los argentinos por mucho tiempo. Claro, no. Incluso, ¿sabes? El tema que se me ocurre siempre pensar es aquellos... Argentina es, por supuesto, un país que tiene mucho talento, mucho talento humano y mucho talento humano que nosotros exportamos, ¿no es cierto? Pero que, sobre todo en estos gobiernos como el que todavía tenemos, en donde se ponen tantos cepos a, digamos, a poder recibir y a cobrar servicios de otras latitudes, todos aquellos que venden servicios al exterior no saben ni cómo hacer para recibir los dólares, ¿no? Entonces, me parece que es una alternativa a esa dificultad. Sí, correcto. Por una parte, como mencionas, cualquier usuario tenga acceso o no a dólares o a trabajos en el extranjero. Pueden comprar en cualquier momento en la facilidad de su hogar, solo con tener internet y un celular y descargar la app y crear una cuenta que es bastante rápido y sencillo. Pueden escapar de esos cepos y de esos límites y comprar básicamente cualquier cantidad de USDC que trabaja en paridad con el dólar americano, ¿no? Con el USD. Pero, por otra parte, tenemos asociaciones bien interesantes con actores bien fuertes y de renombre en el ecosistema cripto, por supuesto, de Argentina. Entre ellos, Bidwage, por ejemplo, que es una plataforma que facilita la recepción de honorarios desde el extranjero para freelancers y trabajadores remotos, que, como dices, es un grupo bastante amplio de fuerza de trabajo que está aprovechando la oportunidad de trabajar para afuera y cobrar en una moneda más fuerte. Entonces, a ver, pongamos el ejemplo, ¿no? Para aquel oyente que está escuchando la entrevista y lo toca directamente y todavía no encontró esta opción, o tiene un familiar, un amigo, un conocido que vende servicios al extranjero y hoy está haciendo la vertical o cualquier pose rarísima para poder hacerse los dólares. Entonces, ¿cómo funcionaría a través de Vibrant o ByPrant? Sí, claro. Bueno, como te digo, el primer paso es descargar la app, que la consiguen, sean dispositivos Android o iOS, lo que son usuarios de iPhone. Crean una cuenta con su número de teléfono y ya nada más con validar su identidad empiezan a ganar recompensas porque tenemos un programa de recompensas bien atractivo como parte de nuestra estrategia de marketing para que los usuarios entren y prueben la app, y se sientan en confianza con ella antes de comenzar a usarla. Entonces, ya de inmediato, una vez validen su identidad, pueden hacer su primer comercio. Entonces, digamos que quieres comprar 10 dólares digitales. Lo que haces es pasar los pesos argentinos que tengas en tu cuenta bancaria o en tu cuenta de mercado pago. Haces una transferencia a nuestro socio Latamex, que es el que se encarga de tocar la parte fiat o de pesos argentinos. Y una vez nuestro partner confirma la recepción de los pesos argentinos, nos envía un aviso desde Vibrant y nosotros liberamos el USDC. Una vez el USDC está en la espera de Vibrant, el usuario puede guardarlo, puede hacer esta misma operación de regreso cuando necesite los pesos argentinos para hacer cualquier pago y lo recibirá muy rápidamente en su cuenta bancaria o mercado pago donde lo necesite. O, y esta es una de nuestras ventajas competitivas más exclusivas que tenemos en el mercado, pueden guardar esos 10 USDC hasta 10.000 en la cuenta de recompensas que ofrece un interés del 10% anual. Entonces, no solamente se están refugiando de la inflación del peso argentino a través de una moneda más fuerte como el dólar digital, también van a ganar rendimientos si guardan esos fondos en la cuenta de rendimientos. Isabel, y te pregunto a la inversa, a ver, yo Laura le vendo servicios a Juan en los Estados Unidos y Juan me quiere pagar a mí, ¿puede depositar el pago en Vibrant? Sí, si puedo, también, sí, Vibrant es como, es una billetera digital que funciona, digamos, como un Venmo internacional o como un CEL acá en Estados Unidos, ¿no? La idea en un futuro es que en esta economía digital todo pase a ser de esta manera, que no tengamos la facilidad de enviarnos de banco a banco en un mismo país, sino a nivel internacional. Y yo, Estados Unidos, puedo enviarle dinero a mi familia en Venezuela, a mi otra familia que está en España, a mis amigos que están en Colombia, etc., con facilidad, rapidez y económicamente, sin tener que pagar un montón de fees ni esperar un montón de tiempo. Entonces, bueno, aparte de Argentina, que es nuestro mercado principal, también estamos abiertos en otros mercados, entre ellos el de Estados Unidos, y es básicamente el mismo proceso. De hecho, en Estados Unidos hay otras opciones como tarjetas de débito, pago con tarjeta de crédito, entonces haces la misma operación, haces un depósito en USDC con la moneda local, que en este caso es el dólar americano, ¿verdad? Y una vez tienes el USDC en la cuenta de Vibrant, simplemente haces un envío que es instantáneo a Laura o a quien sea de Argentina y la otra persona recibe los fondos de inmediato. Claro, y los pasa a pesos a medida que quiera, sin tener que pagar la comisión que te cobran los bancos, ponele. Correcto. Esa es otra de las ventajas, de las grandes ventajas de Vibrant, que como es desarrollada en la red de Stellar, ambos tenemos la misma misión, que es crear acceso equitativo al sistema financiero global a través de la tecnología. Te hago la pregunta, perdóname Isabel, te hago la pregunta de rigor que para la mayoría de los que no suelen utilizar este tipo de refugios, en donde atrás el activo es justamente un blockchain, ¿no? Es decir, algo más relacionado como puede ser un bitcoin o ethereum o cualquiera de las otras monedas digitales. ¿Cuál es la garantía que tiene Vibrant con esta operatoria, con este activo base que es el USDC? Es una muy buena pregunta porque, como te decía en un principio, yo creo que la idea de Vibrant desde un principio es que fuese lo más simple posible y descomplicada, sin muchos criptos, sin muchas opciones, lo más intuitivo para que cualquier persona pueda tener acceso a ella. Entonces, por eso solamente nos enfocamos en una cripto que es USDC y que de paso es una stablecoin, a diferencia de bitcoin, ethereum y otras criptomonedas que sufren de la volatilidad. Entonces, ¿por qué decidimos trabajar con USDC? Es porque esta moneda es emitida por Circle y está respaldada por reservas líquidas de dinero fiat en instituciones financieras de los Estados Unidos. Y Circle también reporta regularmente sus reservas a la SEC. Está regulada acá, al igual que Stellar. Entonces, esto genera bastante confianza en los usuarios porque sabemos que es una moneda que no va a desaparecer de la noche a la mañana. De hecho, muchos entes regulatorios, como mencioné anteriormente, hace reportes y tiene el ojo bien puesto en las reservas de USDC. Perfecto. Isabel, nos queda clarísimo. Bueno, esperemos que sigan creciendo. Más allá de la explicación puntual, ¿no? Vos decís, bueno, que se puede tener una rentabilidad. Justamente han tenido una rentabilidad muy importante los fondos, ¿no? Sí. Y sinceramente estamos muy, muy contentos, especialmente este año, con algunos números que hemos logrado ver y analizar. Por ejemplo, desde el 2022, los últimos cuatro trimestres, hemos crecido 420% en la creación de cuentas nuevas. Y esto se debe gracias a eso, a que primero tenemos una opción no muy variada, pero sí bastante segura. Tenemos un equipo también de soporte que está atento a cualquier duda o a cualquier problema que tengan nuestros usuarios. Estamos allí para ellos. Entonces, estos espacios también ayudan un montón a que los usuarios se sientan más cercanos y conozcan quiénes están detrás de Vibrand y sepan que somos creíbles y que sus fondos están a salvo con nosotros. ¿Tienen expectativa con el nuevo aire que va a generar el cambio de gobierno en la Argentina? Sinceramente, estuvimos súper, súper pendientes del panorama político porque, lógicamente, tiene un impacto grande en el país. Sin embargo, valoramos el ejercicio democrático y respetamos la voluntad de la sociedad a través de las elecciones. Y desde Vibrand, pues nada, solamente queremos seguir dedicándonos a facilitar la gestión financiera a los usuarios y seguiremos trabajando para fortalecer nuestra plataforma a través de las necesidades que vayan surgiendo a lo largo de este próximo gobierno y de lo que sea que suceda en adelante con la Argentina. Isabel, muchas gracias por este contacto con Mix Económico. A ti, muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todos. Feliz noche. Gracias. Isabel Quintero, gerente de marketing de contenidos de Vibrand, de esta billetera digital. Gracias.